Lo siento, pero lo siento, perdóname Yo no quise hacerte daño, no lo quise hacer Pero me daba cuenta que me enamoré Y ahora sin tus besos no sé qué haces Esa mujer, que sabe que la quiero Que un día la amai y le di mi amor primero Yo no sabía qué hacer sin tus besos Yo me enamoré ¿Por qué no te tengo y me estoy muriendo? Por esta lejana me siento mal Esta pena mía me va consumiendo Que ni siquiera sé dónde estás ¿Por qué no te tengo y me estoy muriendo? Por esta lejana me siento mal Esta pena mía me va consumiendo Que ni siquiera sé dónde estás Ven que ya no puedo más amor Ven tú no te escondas más de mí Nadie te va a querer más que yo Tú eres mi luna y mi luz Y sin mentira no vuelvo Y que iba ni diga no Ella siempre está de vuelta De mirarte un día a la cara ¿Por qué no te tengo y me estoy muriendo? Por esta lejana me siento mal Esta pena mía me va consumiendo Que ni siquiera sé dónde estás ¿Por qué no te tengo y me estoy muriendo? Por esta lejana me siento mal Esta pena mía me va consumiendo Que ni siquiera sé dónde estás Esa mujer Que sabe que la quiero Que un día la no hay Y le di mi amor primero Que no sabía qué hacer Sin tus besos Me enamoré Susurro de chiquilla mi musa Me quiere o no me quiere Me quiere o no me quiere Susurro de chiquilla mi musa Me quiere o no me quiere Me quiere o no me quiere Que no te tengo y me estoy muriendo Por esta lejana me siento mal Esta pena mía me va consumiendo Que ni siquiera sé dónde estás Porque no te tengo y me estoy muriendo Por esta lejana me siento mal Esta pena mía me va consumiendo Que ni siquiera sé dónde estás Que no te tengo y me estoy muriendo Por esta lejana me siento mal Esta pena mía me va consumiendo Que ni siquiera sé dónde estás Porque no te tengo y me estoy muriendo Gracias.